Gracias por estar con nosotros en Encendidos, abordamos un tema dolorosísimo porque nos desnuda en nuestra esencia y otra vez nos damos cuenta que estamos frente a la impunidad, a la indolencia, al abandono, a la indiferencia. ¿Qué pasó con los sobrevivientes de Villa El Salvador, abandonados? Como han escuchado, hay muchos que necesitan todo tipo de tratamiento, desde fisioterapia, psicólogo, y nadie les hace caso, pero nadie, absolutamente nadie. Ahora, las indemnizaciones no llegaron a tiempo y la impunidad también va con la empresa responsable de este camión cisterna que nunca, nunca fue sancionada. Es más, hay una investigación de un periodista que la empresa retomó sus actividades bajo la fachada de otro nombre. Entonces, ¿cuándo vamos a salir de la impunidad en la que vivimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener sanciones realmente severas? Había un desnivel en la pista también, me acuerdo, de Villa El Salvador, donde se produce el primer impacto y empieza la fuga de gas. Fuimos varias veces y en un principio, ¿no? La gestión anterior habilitó unas carpas, ¿no? También como una suerte de casas rodantes y fueron asistiéndolos progresivamente conforme pasaba el interés de la prensa, también los fueron abandonando a ellos. Un caso que creo nos marcó a la mayoría es donde se vio reflejado lo que algunos llaman el más perfecto de los amores, que es el amor de una madre, ¿no? Como esta señora que tenía un bebito, me parece, de apenas nueve meses, ¿no? Apenas se escucha, ocho meses, apenas se escucha esta detonación, cubre con su cuerpo a su pequeño bebito, ¿no? Y ella obviamente queda gravemente herida. Muere después, pero se salva la vida del pequeño. Las cosas no terminan allí, en la familia Pachas, porque un pequeño, el hermanito del sobreviviente de apenas nueve años, también perdió la vida en la detonación. Es decir, estamos hablando que el señor Pachas se quedó viudo, perdió a su hijo de nueve años y tiene que encargarse del pequeño, que ahora debe tener un año nueve meses, un año ocho meses, ya un año de la tragedia. Yo creo que él es una persona que es la voz de muchas familias que están en Villa El Salvador pidiendo justicia, pidiendo ser atendidas, pidiendo ser escuchadas. Lo único que nos asiste es ser solidarios con ellos y lo mínimo que podemos hacer es escuchar. Señor Pachas, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos escuchar su balance en estos doce meses que han pasado desde aquella tragedia que acabó con la vida de treinta y cuatro personas. Una de ellas su esposa y otra su hijo de apenas nueve años. Gracias, señor Alejandro Pachas, por estar acá. ¿Cómo está? Buenos días, señor Mauricio. Buenos días. Buenos días. Mi hijo salió del hospital cerca de un mes y durante ese tiempo estuvo teniendo terapia en el hospital del niño de Greña. Empezó la pandemia y se dejó de dar la ayuda a todos, no solamente a mi hijo, a todos los damnificados, a todos los heridos. Y de ahí entonces, bueno, lo personal para mí y para mucha gente de acá que han salido y están venidos, la ONG de Aniquén es la que nos da la mano. Ellos sí, ellos sí, se están portando. Lo digo nosotros, pero no hay ayuda por medio del Estado, no hay ayuda por medio de la municipalidad. Perdón, señor Alejandro Pachas, me dice que hay una ONG que sí lo está asistiendo. ¿Sí hay una ONG? Sí, Aniquén. ¿Qué tipo de asistencia recibe de esa ONG usted y su hijo sobreviviente que debe tener ahora un año nueve meses, verdad? Un año, casi un año nueve meses, correcto. Aniquén lo que nos da a ellos es el tema psicológico, el caso que, bueno, en mi caso mío, el tema psicológico y a la asistencia a mi hijo, ¿no? Que lo ve el tema de la piel, cómo va evaluando, cómo va evolucionando. Yo aprendí a hacer las terapias por medio del hospital del niño y Aniquén me reforzó más en lo que tenía que seguir haciéndolo. Y yo en casa, todos los días, dos veces, dos a tres veces por día, le hago las terapias. ¿Y para qué? Ahorita lo que mi hijo está, está yendo bien con la piel, ¿no? Pero lo que queremos nosotros, al menos todo el presidente de acá, de Vía de Salvador, de los retributos, es que se hagan presentes las autoridades, porque no tenemos el apoyo de la municipalidad, no tenemos el apoyo del gobierno. Y nosotros estamos gastando en cremas, tenemos que ir, al menos yo tengo que ir en casa a Aniquén, porque no puedo exponerlo a mi hijo. En su caso, el señor Alejandro Pachas, que tiene que asumir el rol de un padre y de una madre con su pequeño hijito, porque es que perdió a su esposa y a su hijo mayor, y es un niño que demanda atención a tiempo completo. Bueno, todos los niños recién nacidos demandan atención a tiempo completo, eso es por sentido común, ¿no? Y uno de los dos, o los dos se las ingenian para generar ingresos. ¿Cómo ha hecho usted para poder sobrevivir, teniendo que atender a un niñito, bebito, sobreviviente en la tragedia, sin tener ningún otro soporte? ¿Cómo ha trabajado? ¿Cómo ha generado un ingreso? Bueno, los ingresos que yo estoy teniendo, gracias a los ahorros del tiempo del trabajo, tanto mío como de mi señora, que falleció, y bueno, ¿no? Y por ese lado, y otro que mi familia me da la mano, mi familia de parte de padres, ¿no? Me da la mano en atenderlo a mi hijo cuando yo tengo que estar haciendo trámites, una cosa que otra. ¿Y qué trabajaba usted antes de la tragedia? Yo trabajaba en seguridad. Tenía que yo renunciara al trabajo para poder atender a mi hijo. Yo lo atiendo a mi hijo. Yo no puedo trabajar porque tengo que estar ahí al 100% con él atendiendo. ¿Qué tipo de terapias tiene que hacer él para recuperarse de las lesiones? A él, la terapia consiste en que tengo que hacerle todos los días sus masajes a sus piernas, donde él tiene las quemaduras, en los injertos, él tiene las dos piernas y una mano. Trato yo de hacerle los ejercicios. Lo bueno de todo esto es que mi hijo me ayuda, ¿sabe? Ya se acostumbró a que le haga las terapias, los ejercicios, le aplico una crema, le pongo sus vendas, y por ahí que ya está yendo bien y no tiene ningún tipo de problema con él. A pesar de que es tan pequeñito, usted siente que es colaborador, que ya él aprendió una rutina y pone de su parte, se deja curar. Exacto, sí, es un niño muy inteligente. Ahorita ya está, no está teniendo ningún tipo de problema en cuestión de caminar, pero la terapia tiene que estar constante, constante. ¿Es una movilidad del Estado que lo traslade gratuitamente al hospital? No sé, una funcionaria. ¿Sólo está sobreviviendo usted de la ayuda de su familia? Sí, de mi familia. ¿Paterna, no? De sus hermanos, me imagino. Sí, de mis hermanos. Bueno, también los abuelos que me dan la mano también, ¿no? En este caso, en la parte de mi familia fallecieron, bueno, mi suegra perdió a tres hijos y un nieto. Y ella también se siente, o sea, cada vez que, bueno, hacemos unas reuniones, se siente el dolor, el dolor de la pérdida, ¿no? Al menos por ella perdió a sus tres hijos. ¿Y qué tipo de asistencia, por ejemplo, recibe su suegra, que en este episodio perdió a tres hijos en simultáneo? Tengo entendido que a su esposa y a dos más, ¿verdad? Como le repito, en un inicio todo andaba bien. Antes de la pandemia todo andaba bien. Después, hasta la fecha, no hay ningún tipo de atención para nadie. Nadie tiene un tipo de desdíos. Hoy, por ejemplo, yo me encuentro en la zona, ¿no? Porque tengo que ser preparativo porque mañana se cumple un año, ¿no? Hoy me encuentro en la zona y la municipalidad está a la vista de que estemos dando entrevistas, qué hablamos, qué decimos hacia ellos, ¿no? O sea, y tampoco nos podemos ayudar a eso. O sea, la prensa, yo creo que es un medio de presión hacia las entidades para que se puedan movilizar. Ahorita están entregando, no sé, víveres de insina. ¿Después de cuánto tiempo? Claro, claro. Entiendo, entiendo que es una suerte de oportunismo. Solo porque va a ir la prensa, hoy día se han, de alguna manera, puesto las pilas, como se suele decir, ¿no? Ahora, las viviendas que quedaron inhabilitadas, inhabilitadas al 100%, había que demolerlas, ¿no? ¿Volvieron a construir esas viviendas? ¿Otras estaban con...? Sí, han, perdón, han reconstruido tres viviendas del soltero, ¿no? Porque demolieron todo y construyeron tres viviendas. Una está en reparación y las otras, que fueron daños pequeños, las repararon en su momento, ¿no? ¿La suya quedó en daño parcial o en daño total? No, en cuestión de mi vivienda donde yo estaba, no ha tenido ningún daño. A pesar de eso, la detonación alcanzó a su esposa, que perdió la vida, lo aventamos, y su hijo también, ¿no? Sí, es lamentable porque, bueno, ellos salieron con el fin de refugiarse a una zona, ¿no? Donde supuestamente todos estaban a salvo, ¿no? Pero no se dieron la sorpresa de que un carro iba a venir, iba a encender y llegara a explosionar y llegó el fuego a todos ellos, lo que fueron bastantes personas que estuvieron ahí. Y ahí está mi cuñado, mi señor y mi hijo, ¿no? Y mi hijo del menor que salió dañado también. Señor Pachas, ha sido usted muy generoso, es usted muy valiente, es realmente inspirador ver la interesa con la que está enfrentando tanta adversidad y su amor de padre nos conmueve. Este día a día, el tiempo que le dedica a su hijo para sacarlo adelante y que finalmente lo deje realmente protegido ante cualquier adversidad, que ese es el amor que usted le está profesando. Ese es el que realmente protege a un ser humano, el afecto que usted le da. Gracias, señor Pachas, y ojalá las autoridades reaccionen. Quisiera acotar a unos cositas pendientes, ¿no? Sí. Mire, lo que queremos es que por medio de la prensa y de la televisión llamemos a las entidades bancarias porque tenemos, al menos en personal mío, yo tengo problemas ahorita con la entidad bancaria del BFP porque me están reteniendo un cheque y cual yo no pueda cobrar. Necesito hacer ese cobro porque necesito para la alimentación y los temas de crema para mi hijo. Yo se lo he explicado a la señorita representante del ESP del Villasalbador, que el caso mío, que por qué yo estoy acá, pero me pone unas trabas, quiere que entreguen una obsesión intestada que la obsesión intestada está costando. Y nosotros no tenemos esos medios para poder gastar con una obsesión. Sabemos el caso que ha pasado, yo se lo he explicado. Pero no sé de qué manera ustedes me puedan ayudar. ¿Tenían una cuenta conyugal, su esposa, y usted está entrampado ese dinero, no puede retirarlo y le están pidiendo papeles que no tiene? Mire, la cuenta ha sido de mi señora, ¿no? Ella ha puesto a nombre de esa cuenta a varias personas, en este caso a mis suegros, a mí y a mi hijo. Entonces nosotros hemos podido retirar un cheque que nos pertenece a cada uno. Pero como él es fallecido, él es un niño fallecido, quieren que tenga una obsesión intestada de él. Cuando yo se lo he explicado, cuando yo se lo he explicado, pero si la cuenta pertenece a la titular, que es su mamá, y acá está la obsesión intestada de la mamá. Ojalá el banco reaccione y atiende este pedido. Gracias nuevamente. Un fuerte abrazo. Y para adelante, no nos queda otra. Volvemos.